En el primer día, 100.000 pasajeros rompieron la timidez y se movieron en la gigantesca Línea 3, que con 22 kilómetros atraviesa seis comunas. Le presentamos el metro a mi hijo, así que no, todo bonito, ordenado, limpio. Antes de llegar, justo ahora voy a adelantar. De hecho, voy 30 minutos antes del trabajo. Cuatro hospitales rodean a esta nueva estación. Aquí se cruzaron las vidas de Doña Olga y también de Don Juan, dos de los beneficiados, con la decisión de abrir aquí una parada. No hay ambulancia que la traiga, no hay los medios económicos para pagar un taxi, para trasladarse, pero sí el metro. Así que imagínense la... Feliz. Feliz, feliz la ayuda. Para todos los enfermos, señores, es una bendición de Dios esto. Aquí el hospital está a 50 metros, Roberto de Río. Era un quilombo en San Santiago. Imagínense un paciente enfermo de diabetes que venga de Iquilicura, que tenga ya de Iquilicura para acá, en una silla de ruedas, una hora y cuarta, una hora veinte. Más me enfermo llega. Por esto, con este servicio se le hace la vida mucho más fácil. 26 de las 37 comunas del Gran Santiago ya tienen al menos una estación de metro. Las más beneficiadas son Loprado, Santiago y Providencia, donde gran parte de su superficie territorial está a menos de 500 metros de una estación. Loprado es una situación bien particular. La principal explicación de estar primero en el ranking tiene que ver con su tamaño reducido. Solamente tiene 6,6 kilómetros cuadrados de superficie urbana y por ella pasan importantes líneas de metro a través de la línea 1. Hoy el 22,4% de los santiaguinos vive cerca de un metro. Esa cifra crecerá hasta el 40% cuando en el año 2026 se abran las líneas 7, 8 y 9. Después de eso, vendrá una línea 10 como lo esbozó el presidente Piñera. No, no es mito. Puede ser un conjunto de extensiones o puede ser alguna unión entre líneas que multiplique la posibilidad de hacer los viajes. Así que eso, sin duda, es una tarea en la que tenemos que poner ahora esfuerzo, más aún si el presidente ya lo marcó como un desafío, pero es posterior a las líneas 7, 8 y 9. El nuevo metro costó casi 1.800 millones de dólares. Una alta inversión que, pese a la existencia de los llamados fondos espejo, no se estaría replicando en regiones. La decisión de en qué invertir esa plata que llega a cada una de las regiones la toma el Consejo Regional. Lo que nosotros queremos es recuperar la posibilidad de que el ministerio, en forma más coordinada con las regiones, pueda tener un rol más activo y que la ley le abra la facultad de definir el destino de esos recursos. La línea 3 ya tiene algunas señaléticas rayadas. También se reportaron problemas en las paradas de los cinco nuevos recorridos de Quilicura, los cuales estarían generando tacos en la superficie.